Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Diseccionando tu Mente. Hoy analizaremos un caso de bulimia, pero antes de entrar en materia decirte que Diseccionando tu Mente ya tiene operativo su servicio de asesoramiento psicológico. Si quieres saber más, te dejamos el enlace en la cajita de la descripción. No dudes en contactarnos. En este vídeo abordaremos un tema crucial relacionado con la salud mental, la bulimia nerviosa. Queremos ofrecerte información clara y útil sobre esta condición, así como compartir la historia de Cirnesio, quien ha enfrentado este desafío con valentía. Cirnesio es una persona que ha luchado contra la bulimia nerviosa durante varios años. A través de su experiencia, espera brindar esperanza y apoyo a quienes se encuentran en una situación similar, mostrando que la recuperación es posible con el tratamiento adecuado. La bulimia nerviosa es un trastorno alimentario caracterizado por episodios de ingesta excesiva, seguidos de comportamientos compensatorios inapropiados, como el vómito autoinducido. Esta enfermedad puede tener graves consecuencias físicas y emocionales, afectando significativamente la calidad de vida de quienes la padecen. Las causas de la bulimia nerviosa son multifactoriales, incluyendo factores genéticos, psicológicos y socioculturales. La presión social para mantener un cuerpo delgado, junto con problemas de autoestima y traumas personales, son desencadenantes comunes que contribuyen al desarrollo de este trastorno. Los síntomas de la bulimia nerviosa incluyen atracones recurrentes, uso de laxantes, ejercicio excesivo y preocupación extrema por el peso y la figura. Estos comportamientos pueden llevar a complicaciones médicas graves, como desequilibrios electrolíticos y daño en el esófago, entre otros. Es fundamental buscar ayuda profesional para tratar la bulimia nerviosa. Los especialistas pueden identificar las causas subyacentes y proporcionar un plan de tratamiento adecuado, lo que aumenta significativamente las posibilidades de recuperación y mejora la calidad de vida del paciente. El diagnóstico de la bulimia incluye una evaluación exhaustiva de los síntomas y comportamientos alimentarios del paciente. Los profesionales de salud utilizan entrevistas, cuestionarios y exámenes físicos para determinar la presencia de la enfermedad y su gravedad, asegurando un tratamiento adecuado y específico. Cirnesio fue evaluado inicialmente por un profesional especializado en trastornos alimentarios. Esta evaluación incluyó un análisis detallado de su historial médico, hábitos alimenticios y estado emocional, lo que permitió al especialista desarrollar un plan de tratamiento personalizado acorde a sus necesidades particulares. El plan de tratamiento personalizado de Cirnesio se diseñó para abordar sus necesidades específicas y promover su recuperación. Este plan incluyó diversas terapias y estrategias ajustadas a su situación, asegurando una atención integral y efectiva en su proceso de sanación. La terapia cognitivo-conductual, TCC, es una herramienta clave en el tratamiento de la bulimia. Ayuda a los pacientes a identificar y cambiar patrones de pensamiento y comportamiento negativos, promoviendo hábitos alimentarios saludables y mejorando su relación con la comida y su propio cuerpo. Las técnicas específicas de la terapia cognitivo-conductual utilizadas con Cirnesio incluyen la identificación y modificación de pensamientos distorsionados relacionados con la comida y la imagen corporal. Estas técnicas ayudan a desarrollar patrones de pensamiento más saludables y fomentan una relación positiva con la alimentación. El rol de la terapia interpersonal en el tratamiento de Cirnesio es fundamental para abordar problemas subyacentes en sus relaciones que pueden contribuir a la bulimia. A través de esta terapia, Cirnesio aprende a mejorar la comunicación y a resolver conflictos interpersonales de manera efectiva. Las estrategias de manejo del estrés y la ansiedad son cruciales en el tratamiento de la bulimia. Cirnesio aprende técnicas como la respiración profunda, la medicación y la práctica de actividades relajantes para reducir la ansiedad y prevenir episodios de atracones y purgas. La importancia de la nutrición y una dieta equilibrada es vital en la recuperación de Cirnesio. Un nutricionista trabaja con él para establecer un plan de alimentación saludable que asegure la ingesta adecuada de nutrientes y promueva hábitos alimentarios sostenibles a largo plazo. La participación de Cirnesio en grupos de apoyo ofrece un espacio seguro para compartir experiencias y recibir apoyo emocional. Estos grupos proporcionan una red de contención, permitiendo a Cirnesio sentirse comprendido y motivado, lo que es esencial para su recuperación continua. El uso de medicamentos en el tratamiento de la bulimia puede ser crucial. Los antidepresivos, como los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pueden ayudar a reducir los episodios de atracones y purgas, complementando la terapia psicológica y facilitando la recuperación del paciente. Monitorear y seguir el progreso de Cirnesio es esencial para evaluar la efectividad del tratamiento. Esto incluye revisiones regulares con profesionales de la salud, ajustes en el plan terapéutico y análisis continuos de su salud física y mental para asegurar mejoras constantes. Durante el tratamiento, Cirnesio puede enfrentar desafíos y obstáculos significativos. Es crucial abordar estos problemas con estrategias personalizadas, manteniendo la motivación y el apoyo constante para superar las dificultades y evitar que estos obstáculos ralenticen el proceso de recuperación. Las estrategias para prevenir recaídas son fundamentales en el tratamiento de la bulimia. Estas incluyen la identificación de desencadenantes, el fortalecimiento de habilidades de afrontamiento y el mantenimiento de una red de apoyo sólida que facilite la continuidad de hábitos saludables y preventivos. El impacto del tratamiento en la vida diaria de Cirnesio es notable. La mejora en su salud mental y física permite una mayor estabilidad emocional, mejor rendimiento en sus actividades cotidianas y una calidad de vida significativamente superior, favoreciendo su bienestar integral. Cirnesio comparte con nosotros su viaje personal a través del tratamiento de la bulimia. Relata cómo, al principio, se sentía perdido y abrumado. Sin embargo, con el apoyo adecuado, comenzó a ver cambios positivos en su vida y bienestar. El proceso no fue fácil, hubo días en los que pensó en rendirse. Sin embargo, la terapia y el apoyo de su grupo lo ayudaron a mantenerse firme. Cirnesio aprendió a manejar sus emociones y a encontrar nuevas formas de afrontamiento. Hoy, Cirnesio se siente más fuerte y con una nueva perspectiva de la vida. Agradece a todos los profesionales y amigos que lo acompañaron en este camino. Su testimonio es un recordatorio de la importancia de no rendirse nunca. Cirnesio quiere transmitir un mensaje de esperanza a aquellos que luchan con la bulimia. Les anima a buscar ayuda y a creer en su capacidad de recuperación. Con esfuerzo y apoyo, es posible superar cualquier obstáculo y encontrar la paz interior. Sin más que añadir, y esperando que os haya gustado el contenido, os emplazamos para próximas citas y os deseamos la mejor de las suertes en vuestro camino hacia la excelencia mental. Y recordad siempre que con voluntad todo se puede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!